El próximo día 1 de marzo se abre el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles municipales para el próximo curso escolar 2022-2023. Dicho plazo permanecerá abierto hasta el próximo día 22 de marzo. Las solicitudes se cursarán en la página web del Ayuntamiento y se presentarán junto a la documentación requerida en el Registro General del Ayuntamiento, en las somitas o de forma telemática, disponiendo de certificado digital. Si no se dispone de ese certificado digital, deberán presentarse presencialmente en el Registro General, acompañando la instancia del modelo de solicitud cumplimentado y la documentación que sea necesaria para la baremación. Este año estrenamos también procedimiento de admisión en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde se encuentra todo preparado para que sea más fácil también solicitar plaza en nuestras escuelas infantiles. Como novedad, en los criterios para adjudicación de plazas de nuevo ingreso, se ha incluido como criterio prioritario, además del empadronamiento, los menores en riesgo de exclusión social e hijos de víctimas de violencia de género, priorizando así la admisión de estos menores por la situación de vulnerabilidad de estas familias. Está previsto que renueven plaza 324 alumnos que se encuentran matriculados en la actualidad, por lo que se admitirán alrededor de 594 niños, cifra que puede variar en función de la demanda y de las edades de los demandantes. El número total de plazas ascenderá a 918. En cuanto al precio público por los servicios de escolaridad y comedor en las escuelas infantiles municipales, se mantienen los del curso actual, por lo que sus usuarios podrán seguir beneficiándose de la reducción del precio de escolaridad y también del precio del comedor. Esas reducciones se obtienen en función de los ingresos familiares y otras circunstancias excepcionales, minusvalías, hermanos en el centro, familia numerosa. El precio de las escuelas infantiles municipales para el próximo curso oscilará entre una cuota mínima de 15,75 euros mes y una máxima de 105 euros por servicio de escolaridad. Y el del servicio de comedor oscilará entre 22 euros mes y 88 euros mes. Es nuestra intención cada vez que más menores puedan beneficiarse de todas las ventajas de estar más circulados en nuestras escuelas infantiles. Ya sabéis que las escuelas infantiles son centros educativos que imparten el primer ciclo de educación infantil a menores de edades comprendidas entre los cuatro meses y los tres años. Todas las escuelas infantiles, además, cuentan con amplias aulas, dependencias comunes, dependencias del profesorado, patio de recreo y otras instalaciones en perfectas condiciones, equipadas y adaptadas a las edades de los niños. Escolarizamos niños con necesidades educativas específicas y llevamos a cabo una evaluación y también contamos con la colaboración del equipo de atención temprana dependiente de la Consejería de Educación, el cual visita de forma periódica los centros. La plantilla del personal está adecuadamente preparada, titulada y tiene una gran experiencia profesional. Está formada por maestros especialistas en educación infantil, técnicos superiores en educación infantil y profesionales habilitados para el primer ciclo de educación infantil. Además, todos los cursos, las plantillas de los centros se ven reforzadas con educadores de apoyo. También mantenemos unas normas higiénico-sanitarias exigentes para evitar, lógicamente, la propagación de enfermedades. Seguimos un periodo de adaptación durante los primeros días de la escuela del niño para que la incorporación al ambiente escolar también sea progresiva y adecuada. Y para finalizar, recordar a todos, los que están aquí ya lo sabéis, pero que ponemos a disposición de todos los ciudadanos, un total de 11 escuelas infantiles municipales que dan la mejor calidad y el mejor servicio para nuestros niños y niñas en ese primer ciclo de infantil a los ciudadanos de Cartagena.